Empezamos, ok, bienvenidos a la clase de hoy, ya estamos grabando, se pueden, bueno, decir ya, eso solo va a quedar el curso, entonces la idea es, vamos a ver cuándo aguanto, si no se le viene hoy, lo intento la próxima semana, pues lo ideal es que les quede grabado para que puedan repasar, entonces cuando terminen, yo se las comparto, pueden entrar a Blanco y repasar, hoy la clase va a estar difícil, me hace gracia porque, a mi va de todo clases que me regaña y me aconseja, porque yo soy, mi personalidad me conoce un poquito, yo soy muy literal, yo tengo un refrán, y les digo, cuando empieza a costar, cuando se empieza a poner complicado y difícil, es cuando empezamos a concientizarnos que esto es un trabajo, por eso me van a pagar, entonces yo, aquí en mi clase, en el sector seguro, les digo, están viendo laborioso, esa es la palabrita, no difícil, laborioso, y bueno, está bien que sea laborioso, porque eso quiere decir que soy un trabajo y me van a pagar, por eso me voy a decir, estoy aprendiendo algo especializado, sofisticado, laborioso, difícil, en el cual me voy a especializar, con la práctica, me voy a convertir en todo un as, y por dicha me van a, puedo cobrar y me van a pagar, mejor que cualquier otra persona que haga un oficio más fácil, entonces, necesito que estén atentos, estén concentraditos, estamos en clase, puedo repetir, está quedando grabado, si todo sale bien, pueden repasar la materia, todo va a estar en blanco, y tal vez tú también lo compartas al canal de Profe Coloma, si sale bien, y la idea hoy es tomar la animación que hicimos, y sacar el video, el video sí es complicado, es complicadito, es de detalles, aunque yo soy muy metódico, y con el tiempo lo he asimilado, y espero que no cambie nada, pero, en teoría, para los ojos nuevos, es un poquillo complicado al inicio, vamos a ir a Maya, y voy a abrir la escena de la semana pasada, tienen todo en una sola carpeta, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, vamos a ir, ahorita nos decidimos y nos olvidamos que estamos grabando, de todas formas, es solo para nosotros, tranquilos, nadie va a salir publicado en Extra TV, vamos a ver, Open Escena, vamos a ir al Desktop, aquí está, Práctica Animación 2, Open. Y, abrimos la escena, yo tengo esta, espero que ustedes tengan también algo parecido, y la semana pasada, habíamos, hecho esta animación. Eh, ¿se acuerdan que, el programa se recetea? ¿Qué está pasando ahorita? Hay algo que no está aquí, los frames, ¿se desacomodan? Exacto, entonces, le damos aquí, al bichillo con la toquita, y le decimos, acá, aparte de revisar que esté a 24 frames por segundo, ok, revisar el tiempo, de 1 a 200, recuerden que cada segundo son 24 frames, ok. Y, esto es porque la compu se recetea, pero les aseguro que la compu de su pasita siempre les va a respetar ese tiempo. Entonces, en Maya y otros programas nos pregunta, ¿estás seguro que quiere que cada segundo tenga 24 frames? Sí, por favor. Y eso es parte, creo que dirán hoy, ya me escuchó hablar un poquitico en la clase de iluminación, los jodiones que son los programas en general de animación, y te preguntan, y te piden, que uno le suplica, y llora, y todo, porque ellos necesitan cierta confirmación de todo esto, de nuestro aquí y allá. Bueno, entonces, ahora sí, tenemos una animación. En teoría, la semana pasada, todos animamos, texturas, animamos, bueno, animamos objetos simples con propiedades de traslación, escala, ¿verdad? Animamos texturas, animamos la luz, y animamos la cámara. ¿Túos tienen algo parecidito? Sí, es muy bello. ¿Vos tienen algo? ¿Cómo le digo, profe? O si quieres, te paso eso. ¿No se puede? O si no. Profe, digamos, esta, ¿quién tienes que ponerle? Leí en el frente a la cámara. Profe, a Carlos, si a mí nos puede pasar eso, el que se queda. Este, 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 y le damos. Ah, sí, a mí me voy a pedir. Ah, sí. Me voy a hacer una bromita. Eso, así. Y acá, está. Ah, la vida. Mira, que si no lo tenés, te lo puedo pasar con gusto. Podría pasar con gusto. Eso, sí. Lo que puedo hacer es, chicos, yo creo, déjenme ver, porque, le voy a dar esto. Bueno, se los acabo de compartir acá en Blackboard, en esto de material clase 4, les dejé, este, es este, práctica animación 2. Sí, lo descargan. Tal vez, bueno, no va a aparecer la textura, porque no es el proyecto, pero sí, por lo menos está la escena animada. Déjenme ver, para abrirlo. Vamos a ir a download, aquí está práctica animación 2, y lo abro. Es este mismo que tengo yo, solo que les va a dar error con la textura, porque no está enlazada. Vamos a ver. Por favor. Por favor. Ahí está abriéndose. Recuerden, siempre, trabajar en la carpeta del Puyet, y siempre, este, ya se pregunto 2 veces. Bueno, ahí me lo abrió, a mí me lo abrió así. Cuéntenme ustedes cómo les fue. Este no es mi loc, yo no me puse una camisita, pero como tenía frío, entonces me puse este y ya me quedé así. El rollo es que... No, le ponen, acá vuelvo a aparecerlo, 24 frames. Abren estas partes, recuerden que es acá, en esta esquina está el muñequito con la tuerquita, hacen clic. Esas son las preferencias, le dan, bueno, verifican, 24 frames de 1 a 200, y 24 frames por un segundo. Hacen clic y salva. Clic y salvamos. Y le damos un último play para revisar. Solo que sin la animación de la parte de atrás. No importa. Hoy vamos a repasar y lo vamos a complicar más. Lo que me interesa es que tengamos algo animado para sacar el video, porque al final, no importa... No importa qué tanto hayamos hecho, si no podemos exportar el video en el que vamos a publicar. Yo no puedo subir a Facebook un archivo de Blender, un archivo de Maya, o compartirlo por redes sociales, o subirlo a Instagram, o darle al que me cito el archivo de Maya como si fuera una tabla de Excel. No, no, él va a querer ver la exportación final, en el caso de nosotros, va a querer ver el portátil general, o el video de la animación, y lo que estamos a punto de hacer. Bueno, por lo que veo, ya todo lo tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos, ya Dylan tiene un adelanto en esto, al Render Setup. Ok, vamos a ampliar aquí un momentito, y vamos a concientizarnos de que Maya, en la parte superior, todo lo que son plaquetas, es referente a todos. Les comentaba también en la mañana que el 3DC Max es la tetera, porque la tetera fue de los primeros objetos tridimensionales que modelaron, se texturizaron, se iluminaron y renderizaron por su forma, su penetría, la posibilidad de reflexiones y de texturas. Entonces, en 3DC Max está el icono de la tetera, en Maya está el icono de la claqueta. Así que cuando siempre les diga Render, va a ser esa ala de ahí. También, y es aquí trato, espero no confundirnos, pero trato de ponérselos en palabras simples. Siempre que vemos una torquita, hasta en su celular, ¿qué significa? Configuración. Entonces, si ahí yo veo un muñequito con una torquita, hay algo que configurar. Si aquí veo una claqueta con una torquita, hay algo que configurar. Entonces, vamos a darle ahí, configuración. Entonces, acá tengo este cuadrito. A ver, vamos a ver. Tengámoslo presente. Esto es donde se pone laborioso, ¿eh? Si todo sale bien, va a quedar grabado. Aparte está la clase que graban durante la pandemia y aparte los apuntes que los pueblos están tomando ahorita. Nada como tener un celular y tomar una foto a la pantalla. Aquí no quiero ser odioso, pero en el tiempo eso no existía. Entonces, yo estaba, no, yo no tenía celular y no podía hacerle clic a mi pantalla o a la pizarra. Yo me grabé en el 2003. Entonces, yo no tenía eso. Yo no tenía esa opción. Así que ahora es una bendición que pueda llevarme mi celular, pantallazo, si no te hay que copiar todo. Entonces, no se atengan a todas las grabaciones que pueda hacer. Vayan respaldando, ustedes también. Entonces, en este cuadro de Render Settings voy a decirle Maya Hardware. Maya Hardware y Maya Software son los motores de Render básicos. Diciendo Maya Hardware el más amigable y básico. El Arnold es el fotograalista. Como el Ibi. ¿Cuál era? Ibi o Salkos. Salkos. Salkos, ese es el más fotograalista en Render. En Maya es Arnold. Por supuesto, no puede poner más. Bueno, pues los predeterminados son esos. Queda muy bonito, pero es más potente. Demanda más de la cómplica por más tiempo. Entonces, les recomiendo dejarlo en Maya Hardware. Ahora, si nos pasamos a la pestaña de Maya Hardware, vamos a abrir el Anti-Aliasing y vamos a subirlo al 16. ¿Y qué es el Anti-Aliasing? ¿Verdad? En Blender no está, pero en otros programas sí. Yo creo que también en el Rio hablamos del Anti-Aliasing. Y es eso, no sé si lo vieron en modelado 3D. En realidad es un concepto, digamos, es importante saber. Y no todos los programas lo tienen habilitado. Algunos, por default, ya lo tienen habilitado. Otros, como Maya, que es un gran drogado, sí hay que también pedirle esto. ¿Y qué es? Es esa propiedad de darle liso o curvo o pulido el borde. ¿Y por qué de ahí, muchachos? Si yo tengo un borde cuadriculado, cual píxeles que está compuesto, es más fácil de reproducirlo. Pero si yo quiero alisarlo, necesito habilitar esa extensión, ese permiso, para que se vea mejor acabado. Y principalmente, en el render. La imagen o el video. Entonces, el Anti-Aliasing es importante. Los niveles dependerán de la computadora. Entonces, activen el Smooth, el Multisample, y el nivel que tengan, 8, 16, no importa. Eso va a hacer que el borde quede limadito, no se vea cualquiera. ¿Ok? Eso por un lado. Y pueden tomar una foto ahorita. En la parte de Common, ¿ok? Por el momento pueden elegir que sea JPG o PNG. Lo que vamos a hacer. Y lo más importante es lo siguiente. Aquí estamos, claqueta, tuerquita, motor de render, Maya Hardware. En Maya Hardware, Anti-Aliasing. Y en la otra pestaña, ¿ok? Vamos configurando la salida. En todos los programas, y esto es bueno porque ya es dos por uno en cualquier programa. Ok, le decimos al programa, bueno, ¿cuál cámara quiero renderizar? ¿Para la foto o para el video? Entonces, le decimos, bueno, la cámara perspectiva es una, la que está en Spotify y es la que animamos la vez pasada. Pero, próximamente, la próxima semana, ya vamos a empezar a crear una cámara. ¿Qué es lo más apropiado? ¿Por qué? Porque esa cámara es la que también podemos animar según la historia. Entonces, esa camarita, la de perspectivas para visualizar. Por una cámara nueva me permitiría decirle, vea, según la historia, yo quiero que usted la sumine. Vamos a ver los movimientos de cámara. ¿Sumir o sonar? ¿Puedo hacer un paneo? ¿Un tilt-up? ¿Tilt-down? ¿Puedo hacer un travel? Según lo que quiera contar. Entonces, según esa animación y ese punto de vista, al programa, y eso sí, para todos, hay que decirle, vea, quiero que renderice la vista. Hoy en la mañana les comentaba, como si estuviera tomando una foto de grupo, me diera los celulares, y entonces voy decidiendo cuál cámara voy a usar. Una cámara va a tener un ángulo, otro ángulo, una animación, y aquí también hay que decirle. ¿Verdad? Cambiar de cámaras como si estuviera cambiando, en cámaras virtuales, como si estuviera cambiando de cámaras en una sesión de fotos. Lo otro es la salida. La salida es el aspecto que va a tener. ¿Ok? Generalmente trabajamos en HD o Full HD. El HD es este aspecto, precisamente, un poquito más horizontal, un poquito más alargado, que estamos habituados ahorita a reconocer a nuestros televisores, o que vemos en videos de internet. Ya sé que los de Instagram son un cuadrado, pero es una excepción. Sí, hay excepciones en la vida. Y también se puede coger una parte de ese cuadradito. Pero habitualmente, y creo que ustedes son los que quieren hacer videos de series y películas y cortes, y que se vean en televisores y en cine y en YouTube, todas esas plataformas, el aspecto de pantalla es aportadito. Eso quiere decir que ronda entre 720 o 1080. Ustedes, en esta semana, que ya les toca hacer un video, van a probar y retar su compra. Si se les apaga, se les colapsa en 1080, prueben en 720. Si aún así les colapsa, pueden ir descendiendo hasta 540, que era la opción que estaba. Pero les recomiendo que lo dejen en 1080. ¿Ok? Entonces, tal vez sería lo más importante. Ya dirán, ya conoce eso. Sería. ¿Cuál cámara voy a realizar? Ahorita ríen que quise o anónime. Y estoy viéndola de perspectiva. Y el aspecto de salida. Por último, pueden desactivar. Desactivar en Render Options, la opción de Enable Default Light. Que quiere decir que no utilice la luz ambiental, sino solo la luz. Todo eso lo expliqué en los videos del canal desde hace un año. Ahí quedó grabadito. Entonces, después de el anti-aliasing, después de deschequear Enable, garantizar que es 1080 HD, cámara perspectiva, le doy Close. ¿Ok? Díganme si están listos. No, pero en PNG, ¿verdad? ¿Ah? En PNG. PNG, sí. Ojo a PNG. Eso ahorita no nos sirve mucho, pero para que sepan en el futuro que es importante. Ah, y sí les estoy dejando en las explicaciones del video que sacó en el video, en el video. Y en el video, ahí sí va a ser importante. Bueno, resulta entonces que ya tengo todo configurado. Ahora, en Blender sé que existe, nada más necesito especializar. Yo puedo hacer una captura de la escena. Todos han hecho una captura de pantalla, ¿verdad? Y también puedo hacer una captura de video. Ese es un render rápido. Si uno no sabe configurar, queda de buena calidad. ¿Ok? Entonces, tengo la bendita opción de la captura de pantalla o ya hacer un render más profundo. Que es cuando lo exporto como video o hago la secuencia de imágenes. Que es lo ideal. Ahí ya depende el fondo de cada uno, hacer la secuencia de imágenes. ¿Cuántas imágenes voy a obtener por cada segundo? 24. Imagínense, si rendirizo esta escena de 200, ¿cuántas imágenes tendría? 200 premios. 200, ¿no? Que posteriormente pongo en algo u otro programa de postproducción para hacer un video. Eso nos espera la próxima semana. ¿Ok? Bueno. Pero hoy no, hoy vamos a hacer el render amigable. Pero este tiene su truco, el render amigable. ¿Ok? Porque ahorita estoy dejando algunas cosas que a propósito me van a dar error para concienzarles de que es una captura de pantalla. Y porque siempre es mejor sacar, en este caso, el batch render o la secuencia. Vamos a decir lo siguiente. Vean. Démosle. Pongamos el cursor sobre la línea de tiempo. ¿Ok? Vamos a darle clic derecho. Se va a abrir un menú. Y van a ver que la última opción, y no le hagan clic por please, se llama playblast. Playblast es la captura de video. Ok. Si le doy al botón, la va a hacer así. No tiene nada de mal. Pero yo quiero configurar un poquitito. En Maya, todos estos íconos del cuadrito es el terce en la configuración. Y eso es lo que busco. Entonces vamos a darle, pero, el cuadrito de playblast. Clic. Y se abre este cuadro. Me avisa. No tiene, no tiene, no tiene. Ok. Entonces. Acá. Tenemos. Las últimas, se los prometo, opciones de configuración. Vean acá. Aquí puedo escalar la ventanita de una esquina. Voy a quitarle. Los checks arriba. Porque esas son las marquitas de agua. Los datos que aparecen arriba. No los quiero. Después. Vamos a abrir acá. Y vamos a decirle AVI. AVI. El encoding. Vamos a ponerlo en. No, no está bien. Vamos a poner a propósito la calidad de 50. Porque AVI es. Es muy pesado. Lo que me está haciendo es recordar. Y aquí está la dificultad. Todos usan Windows. Sí. Creo que podemos hacer eso ahorita. Después de esto. AVI no tiene nada malo. Pero es muy pesado. Entonces dejémoslo. AVI. No. Calidad 50. Y ahora. El tamaño. El tamaño. Que voy a exportar. Puede ser. La vista a la ventana. O lo que yo acabo de decirle. De render settings. Y voy a dejarlo ahí. En render settings. Todo eso que puse. Hace un ratito. Lo va a reproducir acá. Ok. Dejémoslo. Escala. También a 0.50. Vamos a probar. Y lo último es. Vamos a salvar el archivo. Vamos a decirle. Donde lo quiero salvar. Robos. Donde lo quiero salvar. Y voy a buscar la carpeta. Yo la tengo en el escritorio. En práctica animación. Y le voy a poner. Video. Video. No. A ver. Si pagamosle. Animación. Formas. Uno. Ahí está. En la carpeta donde estoy trabajando. Animación. Formas. Uno. Y le doy seguir. ¿La creas? ¿O la creas? ¿O hagamos algo? Salvalo en el escritorio. Y cuando ya lo tengas. Metemos todo en la carpeta. Es lo de esto. Ok. Entonces le digo. Save. Y si ya. Deschequeamos arriba. Y pusimos el codec. Y pusimos la ubicación. Verá que la tengo. Escritorio. O práctica. Vamos a darle. Playplace. Y crucemos los dedos. Y roguémosle al señor. Que todo salga bien. Se ve bien. Venga. Ahí está. ¿Cómo que? Me dice que falló. ¿Saben? Hay algo que pasó. Para los que hizo la labor completa. Vamos a irnos. Entonces ahorita. En mi caso la carpeta. Y aquí tengo el video. Está bastante bien. En avión. Y al 50%. Y luego escribo. Playplace. Playplace. Sí. ¿Qué hago de mí? Sí. Sí. Los que pasas. Tres. 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 reglas buscando donde está lo lograste bueno, hay algo que está pasando aquí ¿qué será? y algo más algo se está moviendo el curso 8 aquí hago esto en parte de propósito antes accidente a veces el play class es así atentos el play class es así pero en sus consecuencias si no fui minucioso al activar desactivar configurar puedo tener estos errores si yo hubiera sacado una secuencia de imágenes o un batch render eso es igual en cualquier programa ¿ok? él entiende voy a sacar el render omito todos los títulos y omito los íconos y omito los marcos pero sacar una secuencia de imágenes es más laboriosa lo vamos a ver en la próxima semana ok no es imposible pero sí pongo signo de interrogación diciéndoles que tienen que estar muy alertas a los detalles cuando saquen una captura de videos se soluciona fácil ¿cómo le hago? vamos a ver aquí vuelvo a Maya y si lo notan pero es un toquecito un toquecito yo había activado estas opciones no sé si la tenían simplemente deschequenlas y ya deschequen nada más recordando toque Maya ¿verdad? aquí están los marcos nada más les pego aquí para que lo tengan cualquier cosa desactivar sí los dos esos son los marcos de seguridad que sirven como una guía para el cuadro final ok nada más recordar que este ícono es para ver la geometría este la textura este la luz están los de sombra pero no los activemos ahorita y este es el anti-aliasing ven es muy cómico porque él dice sin anti-aliasing cuadriculado con anti-aliasing pulido eso es lo que hace bueno listo vamos a eliminar por aquí vamos ahora tenemos la luz la luz se va a seguir viendo entonces yo tengo la opción en los paneles de decirle que quiero o no quiero ver y si abro show voy a tener toda una lista de lo que puedo o no puedo ver ok puedo desactivar todo y activar todo en este caso pueden decirle esto desactivar todo vamos a ver acá no es show no y otra vez se meten a show y solamente vamos a mostrar la geometría esa está espera por aquí vamos a ver porque esta era como la ruta más segura solo un momentito ya se me fue porque se llama de otra forma polígonos gracias es que quería yo sin este hombre polígonos gracias yo estoy buscando geometría y es polígonos ok en este caso pueden simplemente desactivar luces y ya pero habrán escenas en las que no solo hay luces hay una cámara hay huesos hay controladores y si bien podría ir desactivando uno por uno la vía rápida del desactivamento solo visualizo los polígonos nada más y ahora sí ya puedo reproducir se ve todo bonito aunque a mí me gustaría retocar para que no se viera este espacio vacío lo vamos a dejarlo por el momento así vean que ya no hay un marco vean que ya no hay este no hay marcas de agua entonces ya podemos volver a hacer el playblast vamos a repasar clic derecho podría darle playblast si se hace pero quiero revisar la configuración vamos a ir por acá y ok les recomiendo solo un momentito ok quitemos leche a remover temporarios para que podamos comparar el de antes y el de ahora quiten leche aquí pero déjenle ser tu palo y pueden en browse ponerle otro nombre vamos a buscar la ubicación y le voy a poner animación formal 2 vamos a ver un momentito y vamos a darle playblast es rápido se ve muy bien pero hay que ser muy cauteloso no está mal no se sienta mal y no es de extrañarse que tenga que hacerlo dos o tres y se volvió eso pasa hay que practicar se sale acá muy rápido pero hay que ser minucioso creo que ya pueden ver acá en animación forma 2 ahí está se ve bastante bien aunque estamos al 50% pueden subirlo a más ok ¿quién lo pudo? aparte de vos lo demás vamos a hacer vamos a hacer revolución todos métanse a internet y descarguemos quicktand vamos a descargar quicktand para poder tener acceso al mp4 que es lo mejor y hagan esto en su casa vean todos los detallitos por eso ya hace un rato se pone laborioso entonces quicktand descargar quicktand quick dime es gratuito es amigable y lo ocupamos no para reproducir por los códices que tiene si todo sale bien después de instalarlo podemos ver el mp4 y no solo abre pero vamos a ver al rato no va a dejar si no nos dejaran hágan esto en su casa descarguenlo instálenlo si no deja volver a cargar ok no entonces háganlo en su casa descarguenlo instálenlo ok si es necesario reseten la compra y van a ver cuando la próxima vez vayan a hacer el render cuando abran aparecerá aquí no se puede por los permisos y por los bloqueos cualquier cosa me lo voy a traer de hoy en noche el ejecutable para ver cómo nos va para tenerlo en clase ven que botón de detallitos bien bienvenidos al mundo 3D ok pueden cerrar esta aplicación y vamos a hacer una nueva cena así podemos cerrar esto y empezar una nueva cena vamos a ver por el paso aquí por ejemplo entonces por el si no por el si es que vamos a ver vamos a ver Gracias. Gracias. No sé por qué lo voy a hacer. Esto lo tenemos. Ok. Gracias. Vamos ahora con animación con deformadores. Bueno, en realidad vamos a hacer dos cositas para ir puliendo. Ven, en un momentito ya se nos fue una hora. Y déjenme ver. Solo para el experimento, aún sigo grabando, sí. No sé, pienso que es una gran ayuda para ustedes. Sí. Que les quede esto para que repasen. Espero no estén incómodos o se sientan ofendidos. Pero es pensando en ustedes. Yo estoy ahí, yo lo sé. Pero a ustedes sí les sirve tener un repaso. Más cuando lo hagamos en Blender, que en Blender sí no tengo ningún video. En esto sí tengo el video. Que, por cierto, por cierto, si nos metemos en redes sociales, profe pavloma. Y en playlist, en animación, si la encuentro, 3D. Aparte que hay ejemplos de las tareas. Creo que aquí les dejé animación con deformador. Aquí está la clase. Es que en una hora yo descargo. Aquí está. ¿Tenés los Blender en algún lugar por aquí? Recuerden que si no tienen... Lo que vamos a hacer ahorita, ahí está grabado. Y está el proceso. Cómo lo fui haciendo, cómo lo coloreé. Cómo lo animé. Y creo que volví a repasar la animación de la luz. Inclusive les enseñé. Ahí estamos con la luz. A veces hacía... Pero yo los fascinaba. ¿Por qué hacían? Porque nadie hablaba. Y yo venía ahí. Yo venía ahí. Yo venía ahí. Yo venía ahí. A ver, en ese momento me reía. Ok. Bueno, ahí está. Entonces, para que tengan otro respaldo más. ¿Ok? Para que sientan que no estén solos. No sé si les comenté algo, muchachos. Nos solicitaron, no sé cómo están actuando los otros profes, que para evaluar el rublo de trabajo en clase, para que no fuera tan abstracto de decir, lo vi, sí, hizo algo, sí, se fue. Entonces, que fueran subiendo las prácticas de clase. Eso se me puede aplicar 15 días, 22 días. Entonces, ahorita, acaban de hacer un videíto. Entonces, métanse a práctica de clase 4 y suban el videíto. Y ya. Tienen tiempo hasta hoy, a la medianoche. Pero subamos ya. El video, lo que acabamos de hacer. Ah, lo subimos. Sí, y con eso, sacamos esa tarea. Listo. Vamos a ver cómo se comporta. Ah, ya me acuerdo. ¿Cuál de los otros planes de los profes? El video. Solamente el video. Solamente el video. El internet. Es una práctica. Va a llorar el internet. Vamos a ver, tenemos mucha chancecita. Aquí vamos. Bien, tal vez. Pisa un montón. 300 megas. Por eso el ABI es difícil. ¿Y eso que solo está 50%? Un momento. Señor, te aprieta. Un momento. Tenemos un momentito. Mientras se va cargando, presten atención acá para ir adelantando. Ok, esto lo vamos a hacer cada... Les confieso que debería hacerlo cada semana, pero como hay tanto que hacer, va a ser como cada 15 días. Ok, lo otro. Vamos... No, yo. Ustedes no me toquen la computadora para que eso se suba. Profe, esto se va a calificar. Sí, se va a ir calificando. Cada uno, dos puntitos, dos, tres puntitos, hasta sumar los 10 de trabajo en clase. Ok. Con todo lo que ya hemos visto, con todo lo que ya hemos visto desde el primer día hasta ahora, por eso quise empezar con el video, pueden hacer la tarea número uno. La tarea número uno se llama animación de objetos. Entonces, la idea es que que hagan una escena parecida a la que trabajamos en la semana pasada y esta. Y, animen. Con traslación, con giro, con escala, le pongan colorcito, pueden animar texturas, hoy vamos a ver una técnica más. Pueden animar luz, pueden animar cámara, sacan un playcast, todo en la misma carpeta, comprimen la carpeta y la suben al Blackboard, como hacíamos el 4 y pasado. Pero también les voy a pedir, para que se vayan acostumbrando, a que aparte de que, oh, ahí están las instrucciones, suben al Blackboard, una carpeta con nombre y apellido, en descomprimido, en formato zip, y dentro tiene el archivo de tablet vendor o maya, en este caso, la carpeta con la textura o texturas, saquemos 4 rendercitos. ¿Verdad? En toda producción de video, vemos el video, pero también vemos como las tomas. Entonces, saquemos unos rendercitos. 4, como ya lo han hecho. Y, el video. ¿Ok? Lo pueden subir al Drive y tienen tiempo, ya mismo vamos a poner la fecha, la próxima semana. ¿Tienen tiempo? Vamos a ver, sería... ¡Uy, Dios! ¿Puedo conseguir? No, de hecho, sí hay un tutorial que compartí con Blender. Pero, vamos a ver. Vamos a ver, hoy estamos, viernes 7, jueves 13. Entonces, la fecha de entrega sería, jueves 3, a más tardar, jueves, pese de octubre, octubre, antes de las doce, media noche. Media noche. Fecha de entrega, jueves 13 de octubre, antes de las doce, media noche. Punto. Punto dije. Vamos a... ponerle color púrpura. a la obsesión compulsión. Y vamos a la fecha de entrega. A ponerle... No, 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 no. Espérense. A ponerle... Diciembre 22, octubre, jueves 13. jueves 13 de octubre, a las 23.59. Actividad ilimitada, último intento, punto 5. y rubrica tareas, todo lo demás. Listo. Ahí está. Disculpen. No hemos aprendido cómo sacar un render de imagen acá, ¿verdad? Sí, yo solo le voy a decir. Ok, tranquilos. Acabamos de configurar, ¿verdad? Ajá. Cámara perspectiva, imagen JPG o PNG, aunque lo puedo rescribir, y aspecto de pantalla de 1080. Simplemente, hacemos, un bonito encuadre, tal vez así. Ahí. Y pueden avanzar en la escena, ¿verdad? Pueden avanzar a un bonito momento, entonces hacen un encuadre, chiva. Bonito. Y, ok, en malla, ¿cuál icono significa render? La claqueta. Entonces, la claqueta simple me saca un render. ¿Verdad? Así de fácil. Así de fácil. Ve, aquí sí es más fácil que Blender. La configuración en Blender es más sencilla. Vieron que montón de click se hay que hacer ahorita, pero cuando ya están hechos, simplemente, ahí está. Entonces, siempre y cuando hayan configurado todo, cuál cámara, cuál aspecto, anti-aliasing, ok, JPG o PNG, y después, el ángulo bonito y la claqueta simple, click. Pueden cambiar de motor de render acá también. Digamos, si me voy a Maya Software y vuelvo a sacar en la claqueta un render, ese tarda un poquito más, cambian las luces y las texturas. Les recomiendo el más amigable que es Maya Hardware y vuelven a sacar un render. Cuatro. Cuatro no iguales. Cuatro diferentes ángulos. Sí. Y le damos después File, Save Image. Pero broma, broma, puse arma. Es fotorealista, entonces va a durar un rato más. Buscamos la ubicación pueden ponerle render uno, render uno, verifican que es JPG o PNG. Seleccionan la carpeta, ok, le ponemos el nombre, render uno, dos, tres, cuatro, JPG o PNG y salvar. Le damos aquí, Save. Saquen un render para yo saber, uno o dos, para yo saber que lo lograron. Aquí está, en mi caso, vender uno. Va a salir volando esta congurro. Tanten, no solo aquí, sino en sus casas del nuevo. ¿Cómo se hace el render? Ah, sí. Yo creo que el negro sí puede ser. No, que se. Ah, no, no. Ahí viene. ¿Cómo se lo hace? Está en negro eso. Sí, perfecto. Y ahora nos vamos a poner. ¿Qué ha de que les desea? Seguimos. Buscamos la carpeta, aquí vamos bien. Eso también hay que subir, ¿no? Sí. Vamos bien. Eso no, no. ¿Ya se le subió el video? Sí. De acá, sí. No, mentira. 50%. ¿Cómo que 50? ¿De veras? Eres el progreso. Ya le sabe bastante el bicho. Ah, no, ya se subió. Ya se subió. Déjenme actualizar Black, por a ver cómo estamos. Sí. Bueno, no me da... Libro calificaciones. Vamos a ver práctica de clase. Solo me ha llegado el de Mauricio y el de Jimena. Va por 64. 60, 66. Va por 65. Bueno, aunque sin querer queriendo, me salió este giro. Creo que esto nos concientiza de por qué mejor no trabajar en AVI. Y de por qué este fin de semana, entre tantas cosas que tienen que hacer, una obligación va a ser descargar QuickTime, instalarlo y revisar qué me salve el MP4. Y aquí no hay las diferencias. Pero el QuickTime es como lo de Henry. Bueno, también pueden hacer lo siguiente. Abran Maya, hagan este proceso, verifiquen. Tal vez ya tienen el código instalado. Si aparece MP4 o H.264. Si no, entonces QuickTime es como el más estándar. Descargar, instalar, gratuito, sin problemas. Simplemente con los códex. Y si están llevando, ya hicieron un video en After Effects. Sí. Y lo han hecho como? Ah, como? Ah, con Tomo. Yo lo hago con Tomo. Y luego lo paso a Handbrake para convertirlo en un MP4. Profe, no puedo cambiar el app. Ah, ¿qué dicen? Me trabearlo. Se puede sacar el MP4. ¿Sabes qué lleva con Tomo? ¿Quieres poner? ¿Qué? Tienen que darle submit, ¿verdad? Una vez que ya se cargó, tienen que darle submit. Bien, ya me quedó claro el 4 días pasado. Pero no, ya era que más de una vez le pasó eso. La submit, pero nunca le he asumido. Ay, sí. ¿Hacemos submit un poquito? ¿Qué pasa? Tomé. Vamos a salir a un... Mejor hubiera sido el editable, pero no, no es parte de esto. Vamos a despegar. Si por esta razón solo puede AVI, entonces, bueno, pueden intentar subirlo, pueden subirlo al traje y compartir el enlace, o no sé, ustedes saben que todos, si tienen un correo de Gmail, tienen acceso a un canal de YouTube. ¿Saben eso? Sí. Si tienen acceso, o sea, si tienen una cuenta con Gmail, tienen acceso a un canal público-privado que tienen ustedes de YouTube. Entonces, una tercera alternativa, subir video, subirlo al traje, compartir el enlace, pueden subir el video a YouTube y compartir el enlace. ¿Ven qué alternativas? Por cualquier cosa. Si al final resulta que solo puedo reutilizar en AVI o en MOOC un LF4. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Dicho y hecho todo esto? Ah, bueno, aún falta. Bueno. 94%. 94%, vamos a ver. Esperemos. Me da chance de... Tomar Agüeño. Dame un momentito. Yo lo que te cuento es tomar también un viernes, ¿no? Miramos. ¿Por qué todo el mundo... ¿Por qué todo el mundo resuelve con... bebidas en el canal? Dinero, porque por algo se llama a veces no creen, pero saben los bíblicos. Dinero. ¿Qué? De hecho, estás rico lo mismo. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Ya, exacto. Yo, todo acepto... Powered y Gator. Gator, el Gator. ¿La con nadie? Eh, la Torad. No, no me gusta. El Jet, el Monster. A mí la Monster no me gusta. La Monster la semana pasada. Y no me gustó. Pero, ya estás diciendo... ¿Pero es que la Monster sabe demasiado azúcar? Demasiada. Sí, yo no sé. Sí me despertó. Todo el día en el Chudén. ¿Qué fue esa mamá? Sí, sí, es que es un bomba, la energía y la energía y la todo. Yo guardo está, anda con ya, de pronunciar. No, 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 Ya voy a la final. Maestro, yo voy a comprar lecho una tienda. Oye, toda la estrada conversación que usted está escuchando. Sí, ¿Ya todos lo lograron subir? Yo ya, sí, ya. ¿Ya? Ya lo he visto. Gracias. bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Sigo grabando, vamos a ver. Aquí también lo que me preocupa es el render final, porque de grabar yo sé que puedo, pero si lo va a procesar todo. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una nueva escena. nueva escena, don't save. Vamos acá. Y hoy vamos a empezar con deformadores. Sin embargo, ya saben, que la clase está grabada y la pueden ver y aplicar también los deformadores a la creada. Si no, mínimo lo que hicimos. Entre la semana pasada y esta. Ok. Vamos a hacer... Vamos a hacer algo. Vamos a... primero puede meterse aquí donde dice Create Polygon Primitives y chequear Interactive Creation para que pueda decidir cómo crear una columnita. Aunque lo puedo aplicar a diferentes objetos. Vamos a hacer dos animaciones y después vamos a alocarnos un cortillo y lo vamos a hacer a algo más orgánico que no es... que eso sí no está en el video grabado y que no es una columnita. Entonces, vean. Vamos a ir aquí y estamos en el Shell de Modeling. Hagamos un cubito y hagamos ahí al buen ojo esta forma. lo que me despertó que es que me hicieron una bromita y se cerró. Le di a nuevo, pero se cerró. Vamos entonces... le hacemos una pequeña... Ok. New. Y después arriba. Eso. Y edit. Ok. No se pongan... no lo estiren ni cogen. Vamos a aprender cómo darle unas dimensiones únicas. Opa. Eso es fácil. Ok. ¿Me avisan si ya lo tienen? No hagan ningún otro clic porque ocupo que que toda la atención esté en este. Recuerden que para navegar en Maya es siempre al apretado y los tres botones del mouse. Al apretado, clic izquierdo, presionar scroll y presionar clic derecho. Sí, lo hizo, profe. Para los diferentes gestos. Ahí hay que acostumbrarse. Un poco. ¿Qué le digo hoy en la mañana? Dile que van a salir furiados con dos programas. Eso es súper afortunado. ¿Sí era? Furiados es como aprendido, ¿verdad? Sí, sí, sí. O jugados. Bueno. Vas con ocho. Se me hace a mí. También. Es parte de la vida. Bueno, selecciono la caja y vamos a abrir aquí el Channel Box. El Channel Box. También esto parece en frente que un poquito más abajo. ¿Se acuerdan que teníamos el listado acá? Ajá. Y podemos ir clickeando. Es lo mismo, pero de este lado. Y ahí podríamos ir clickeando y darle propiedades a los objetos de la ubicación o la rotación o la escala. Y también, claro, que lo podemos hacer al buen ojo con las herramientas. Ok. Acá me interesa la construcción. Que si bien la puedo hacer con la herramienta escala, si le dan PoliQ, vean acá, dice Inputs, PoliQ. Denme clicke. Y van a aparecer las propiedades. Me parece que en Blender aparecen de este lado. Cuando puedo decirle la cantidad de caras, la cantidad de suplicaciones. aquí aparece de este lado. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Entonces vamos a darle propiedades únicas. Vamos a decirle que el alto sea de 2, pueden darle al botón de tap. la altura es de 10, pueden darle al botón de tap. Y la profundidad es de 2. Y al botón de tap. ¿Qué hicimos? Dos unidades de ancho. de ancho y en el fondo. Y 10 unidades de alto. Por ahí vamos. ¿Lo lograron? Chavales, no sé. Aquí estamos. Sería 2, 10, 2. Ok. Y lo que sigue es las subdivisiones. Creo que vieron el modelado que entre más subdivisiones de la geometría, más las puedo doblar. Si no tiene subdivisiones, no se puede doblar. ¿Qué pasa? Es que usted creó ese cubo de otra manera. Yo lo que hice fue con esto. No sé si es distinto. ¿No lo de eso? ¿Entendés? Ah, lo de. Ok. Ahí. No. Ok. Entonces, vamos a ponerle donde dice subdivisiones height, vamos a ponerle 20. Subdivisiones height o altura en la sub. Subdivisiones en la altura. Vamos a ponerle 20 y le damos enter o tap. ¿Veis? Esa es la construcción que vamos a tener. Es más, el contenido cuando lo hacemos con formas orgánicas ya casi después de esta exposición. Si no hay la chance de ver el óptica, animación de textura, volvemos la próxima semana. Hay tantos que hasta yo me emociono. Hay tanto que aprender con poco tiempo y ahora con dos programas. Bueno. Ok. Vamos ahora. Ya tenemos esta geometría, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo duplicaba geometrías en Blender? ¿Cuál era el shortcut? Shift D. Acá es Control D de duplicar. Entonces, seleccionada la forma que espero que esté así, le damos Control D. Control D. Control D está sobre el mismo y aquí tengo las dos formas. ¿A ver si sirvió Shift D? ¿Chift D también? Ok. Dice Estefán que sirve Shift D. Solo dos, nada más hagamos dos. Solo dos. En el ejercicio grabado, espero lo vean y no quieren que verlo todo en un solo tiro. Podemos verlo gratis un día, gratis un día. Tienen todo una semana y de hecho habíamos diciendo desde hace más de una semana que vayan viendo el material y eso sí es algo pro en lo que tiene la virtualidad, la pandemia y yo traté por ahí ya desde 2021 porque en el 2020 todo se borró y ya no me vuelve a pasar y aunque no sea en clases premium y me equivoque y me lapene y me disculpe y retome el mismo día o la semana siguiente para que yo les pueda dar todo pensando en los que están en ese momento y en ustedes. Ok, entonces ahí lo tienen. Le dan un libro, los tutoriales, mis clases, o vivo, si me sale este mandado que me lo veo y también entonces vamos a ver. Ahí dice like to know como no. Ok, entonces vamos a seleccionar y vamos a hacer un poquito de experimentación. Tenemos seis modificadores. Posiblemente vamos a ver cuatro ahorita. Nosotros todos nos pueden ver en la grabación. Ok, entonces vamos a seleccionar esa geometría y vamos a irnos a deform y está la opción de non-linear. No haga ningún clic, solo señal. En Blender aparecen por acá los deformadores. En Maya aparecen en deform por acá. Y está la opción de non-linear. No haga ningún clic, solo señal. Ok, en Maya yo puedo hacer clic sobre esa línea dentada y aíslo la caja. Ok, entonces hagamos clic sobre la línea dentadita que están viendo arriba y van a ver cómo separo la caja. ¿Uno? ¡Uno! Madre, tenemos dos. No puedo, profundo. ¿Cómo? Inform, non-linear. Inform, non-linear. Y arriba los dentitos ahí. No, arriba los dentitos. Arrastra. Los puntitos. Clic ahí. ¿Estos? Clic nada más. Ah, ok, yo sé que lo arrastraba. Ah, yo sí lo arrastraba. Bueno, depende. Ok. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, los deformadores son ¿Vamos a hacer ahí? Aquí, Sobre la línea dentada y haciaísla. Entonces, ahí se puede hacer un sombrero. Esto es el estilo que sube. Entonces, el deformador lo que hace es tomar la geometría y deformarla o adaptarlo con un estilo. Puede doblarse, puede retorcerse, puede comprimirse, ondularse, eso es lo que hace. Ok. Y se puede animar y sirve para diferentes cosas. O sea, tal vez yo quiera animar un movimiento como de una ala, necesito un hueso, puedo hacer un deformador o algún personaje que haga eso, que se agache. Si es un personaje secundario de fondo con un deformador, basta, no tengo que hacer todo un esqueleto y un río, uno, una pelotita, esto es un squash, también. Un océano que se ve ondulado, también. Entonces, para eso son los deformadores. Bueno, para modelar y para poder animarlos de esa forma. Entonces, seleccionando el primero, vamos a darle, de hecho, vamos a poner aquí doble clic para nombrar la geometría. Este, seleccionado en el off-line, en mayas aquí, en frente de esa forma, pongámosle VENT, VENT, que es el primer deformador, VENT, como ven el de Futurama, VENT, ENTER, y vamos a hacer clic en la primera opción, ven, aquí, clic, y va a aparecer abajo el deformador, el deformador. Entonces, no se ve, ya lo vamos a activar. Hay dos formas, ¿ok? Hay dos formas. Espérense para ver aquí, selección. Vamos a ver. Ok. Hagamos lo siguiente, y cualquier duda, voy a irlo por uno. Activo, o hago clic en el deformador, recuerden que en el off-liner, cuando activo, o cuando selecciono, tengo activo esa opción. deformador, luz, cámara, geometría, cuando la selección está activa. Yo puedo irme a la Tribute Editor y buscar la pestaña, VENT, y ahí aparece. Esa es una opción, la más precisa, está la libre, está la libre, ya la vamos a ver. Entonces, ahí yo puedo empezar a doblar. ¡Wow! Ok, puedo animar, puede ser un gusanito, eso está en el video, ¿verdad? No han visto el video. Ok. Carlos. La otra forma es, seleccionen, el deformador, porque una cosa es la geometría, la otra cosa es el deformador. Seleccionen el deformador, y ahora digiten T, solamente la letra T. Digiten la letra T y van a aparecer unos botoncitos que si yo los jalo a T, puedo también animar. Esto es una animación más libre. ¡Uy! Pero eso está fino. ¿Ok? Ahora, en este momento, en este momento, está viendo hacia un lado, pero yo puedo darle vuelta al deformador, y también eso se puede animar. Atentos, un toquecito. Entonces, yo puedo seleccionar de nuevo el deformador, y ahora selecciono giro, y voy a darle vuelta al deformador. Por ende, se viene también la geometría, porque están pegados. Todo esto se puede animar. Entonces, el deformador es como algo aparte, pero que está unido. Es como, podría decirse, como un huesito que está aparte, pero está unido al cuerpo, a la geometría, al polígono. ¿Al polígono? Al polígono. Al polígono. le engañe a la rama. Ok. Ya que hicimos eso, vamos a animar. Entonces, vamos a repetir la historia. ¿En qué sentido? La misma historia. Vamos a configurar nuestra línea de tiempo antes de empezar a animar. en teoría, cuando tengan ya, eso lo tenemos que ver en las próximas semanas, el guioncito, el guajodio, el mate, pues vamos a ir viendo escenas y vamos a ir haciendo un premio de cuánto dura cada escena. Ok. Entonces, necesito siempre configurar el tiempo. Si me voy de nuevo al personaje con la tuerquita y le hago clic, y veo el cuadro de preferencias, puedo confirmar el tiempo que es mucho. Entonces, 24 frames por segundo. Vamos a ver, pregunta capciosa. Si yo quiero tener una escena de 10 segundos, ¿cuántos frames a 24 frames por segundo ocupo en la línea de tiempo? Coloco la pregunta no. Entonces, ¿cuántos frames ocupo en la línea de tiempo para tener 10 segundos? ¿Qué es lo que quiero que dure 60? 2.40. 2.40. Entonces, es lo que necesito poner allá. De 1 a 2.40. Con tab navego 2.40. Y en este programa verifico que diga 24 frames por 1. Es lo que habría que configurar. Entonces, 24 frames, que reproduzca 24 frames por 1 y que el tiempo total, que son 10 segundos, tengan 240. y le doy salvar, por supuesto, porque si no, nada dice. Y ya tengo la línea de tiempo preparado. Es como si hubiera comprado un cuaderno con la cantidad de hojas que necesito para mi ensayo. O no me van a sobrar o faltar. Claro que después yo puedo agregar más, pero al inicio siempre es bueno como centrarse en lo que pasa. Vamos a repetir el proceso. Ya como en los 15 días ya vamos a tener una dinámica más libre donde pueden poner el primer 15 donde quiera. Pero ahorita para que no se me pierdan, vamos a tomar el cabezal y lo vamos a poner en 1. y vamos a hacer lo siguiente. Profesor, disculpe, ¿qué puso el nombre? El cabezal o el indicador o la aguja. Ok. Voy a seleccionar el modificador y voy a irme al Archibut Editor y parecido a como hicimos con color y textura, voy a darle clic derecho en cada una de las propiedades. Entonces voy a decirle acá en curvatura Set Key clic derecho, clic derecho Set Key y clic derecho Set Key. No aparece pero ahí está. Ahora bien, y aquí vamos a usar el tip que nos dio Estefan. Puedo mover en la línea de tiempo, tal vez a 70, voy a digitar T y vamos a cambiar la orientación y inmediatamente dígito S. Si se encendieron en rojo, se salvó el cambio. De hecho, Maya confirma con esta barrita azul. Puede mover el cabezal para ver a ver si se salvó la animación. no le tenemos que poner otra vez el set porque cuando lees estás poniendo otro tipo entonces es capaz de los tres. ahhh Ah, yo lo hice desde un de que está hecho un palito Gracias. Ok, puedo volver a avanzar en la línea de tiempo y puedo hacer otro giro, puedo hacer otras formas, por aquí, y pueden, atentos un toquecito, si se pierden o si la S no les funciona al salvar el keyframe, pueden, como les enseñé la primera vez, darle clic derecho a la propiedad y le dan set key. Al final, lo que importa, sea con set key o con S en la línea de tiempo, es que se encienda el rojo y si está enciendiendo el rojo, el keyframe se salvó. Y pueden confirmar moviendo la aguja, el indicador, el cabezal, a ver si se aplica la animación. Ok, entonces yo voy a terminar haciendo ahí una loquerilla. Esto hasta puede ser un piecillo que se anime. Esto está muy fácil. Gracias. 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 Lo reproduzco. Ahí va. Muchas gracias. 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 una textura para que no quede gris, seleccionan la geometría, Shell de Rendering, Material Reflectante y pueden colocarle un color amarillo. También pueden cargar una textura pero y ahí les dejé un enlace de texturas abstractas entre otras que pueden usar. Bueno, vamos con el segundo y de último terminamos con el cuerpo humano. Bueno, también nos da tiempo de hacer todo más. Vamos con el otro. Vamos a animar ese con twist. Entonces, seleccionemos la geometría, hagamos doble clic en el offliner y pongámosle twist. Twist. Entra. Ok, vamos a poner mejor este por acá. Ok, entonces, esta geometría se llama ahora twist y le aplico el deformador twist. Entonces, hago clic sobre twist. Pueden digitar la tecla T y pueden... Estos son como manijas. Como manijas, no como... Hay como se llama lo del piloto de Carlos. Manivela. Manivela. Si van al Atribute Editor, también pueden ver los modificadores. Ahí pueden ver... ¿Cuál es el...? Twist. Entonces, podemos repetir el proceso. Bueno, primero se aplicó el modificador. Ok, entonces, vamos a... hagamos unos... ¿qué? cuatro keyframes. Vamos a ir con el cabezal al inicio o la zona de inicio. Y vamos a darle... primero siempre hay que darle clic derecho acá, en configuración. Después ya podemos ir con ese. Ok. El keyframe no se ve. Hoy tampoco me da tiempo de enseñarles el graph editor. Pero si activan el graph editor, ahí sí pueden ver los keyframes y los pueden modificar. Por eso, la próxima semana, junto con la bola base, es sencillo. Ok. Vamos ahora, avancemos en la línea tiempo 90. Y puedo empezar aquí a curiosear. Ok. Y dígito ese. No se pone ese toque este. Pero siempre tiene que confirmar que se enciendan en rojo. O sea, con clic derecho acá, o ese aquí, pero que termine en rojo. Y bueno, a mí también me gusta verificar moviendo la línea de tiempo. Vamos a avanzar en 70. Y ahora lo hago de aquí. Ahí. Acá. Y ese. Y al final, el valor uno generalmente es cero. El valor uno generalmente es inicio o posición estándar. No siempre. Pero entre cero y uno o menos uno es la posición de inicio. Y dígito. Set key. Set key. Set key. Set key. Y play. Ahí está. Tienen todas estas opciones para animar la tarea uno. Ok. No tienen que poner texturas, pero sí pongan materiales de color. Ok. Y de nuevo, ¿cómo podía poner un material de color acá? Selecciono la geometría y busco el shell de rendering. Escojo un material con o sin reflexión. Y le asigno un color, ya sea predeterminado o libre. Vamos a asignar un rojito. No les estoy enseñando cómo poner audio, pero pueden ponerle audio al video de la tarea. Eso ya sería llevar el video a un editor, ponerle audio, salvarlo y subirlo. Ok. Pueden hacerlo. Sí. Cualquier cosa lo vemos de hoy en 8. ¿Cómo les fue? Probé. 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 No se me puso el roj, probé. Mira que está. Ahí me puso el roj. ¿Lo seleccionaste y lo aplicaste? A ver. Yo toqué aquí. Le doy aquí. Ahí voy a poner de nuevo. Ahí está. Ok. Vamos a hacer otra cosa ahorita. ¿Dónde era que se ponen las? ¿Eh? Las sustituras son... Ah, no. Yes. Vamos a hacer... Lo siguiente. Esto sí va a quedar respaldado. Lo voy a mandar al grupo. Saludos. Saludos. Saludos en los planteles. ¿De qué se llama hogar? Un 10. Un 10. El 10. Y ahora que lo veo. Parece una chicha de marbón. Un 10. Un 10. Creo que ahí... se logran ver. Que van a meterse a Windows. en el menú de windows y van a accesar al content browser no sé si existe esto en blender si existe le pasen el tipo averiguemos en conjunto content browser que es una galería de modelos 3d determinado ok démosle content browser y aquí hay una opción de modeling de nuevos windows en un windows content browser y así clic y vamos a ir viendo les acabo de enviar el pantallazo por whatsapp al grupo sepan que se meten windows content browser o sea el menos windows la opción content browser y abre esta galería no está content ven acá windows content browser ahí está content browser y vea que tienen vamos un momentito acá en la opción de modeling sculpting meshes hay armas wow hay vehículos pocos props hay ropa bípedos y animales de hecho tengo un vídeo grabado con huesos para el delfín vamos a hacer obedientes ahorita porque el tiempo apremia ok y vamos a ir a pípedos y vamos a tomar la mano la mano sean obedientes hoy tienen toda la semana para probar y practicar no sólo esto sino geometría de internet convertibles compartidos a ver si nos da chance de hacer estos dos vean como llevo esto atentos por tanto como lo llevo puedo hacer doble clic o arrastrando hago clic y arrastro y suelto generalmente se vienen muy grandes pero los puedo escalar a partir del centro y puedo poner la manita por acá como como se fue uy no mi t-rex se puso sin querer mi t-rex se puso sin querer no se dejaron no se dejaron no comprio mi t-rex se puso para aquí como es que lo escalo al mismo tiempo el botón eh espera un momento eso eh ah no dale clic derecho clic derecho sostenido o jismón para salirme en modo de visión lo que en blender aparece aquí aquí sería clic derecho o jismón que se vean verde y a partir del centro o o ok perdón ok ahora 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 pueden suavizarlo si se van al shell de modeling está esta opción de smooth también voy a mandarlo por whatsapp y pueden tomarle una foto a ustedes por supuesto también solo una vez nada más ahí un suavizado no le de mucho smooth esta opción para suavizar cualquier geometría un clic nada más si le dan más clics ah ya vi solo un clic nada más para una sola subdivisión le pueden dar control z también ah eso es como subdivision surface subdivision surface si ah mira se parece ok ahora vamos a aplicarle a esta manita un nuevo modificador si no ah bueno aquí aparecen los non-linear podemos darle el squash a la mano le damos squash digiten T y pueden vamos a ver a la mano nada más con cuidado darle esta apariencia vean acá podrían borrarle si quieren cambiar el modificador bueno primero se aplica vean el cambio no 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 también no no Ahora, vean, atentos, porque hay todos prueba y ensayo, atentos, si ese modificador no les gusta, seleccionenlo, seleccionen el modificador, la mano, le dan suprimir y pueden aplicar uno nuevo, pueden aplicar el bend, creo que ese sí, es más aplicable a la mano mejor. Ahí está, y la historia se repite, una vez que lo probaron, entonces van al attribute y van animando con set y, después, más set y, y ese. Puede ser, todo eso, bienvenido para la tarea. Lo último sería, tienen el personaje que descargaron, el señor, el hombre, que lo pueden descargar de las páginas de CatNap, yo no lo tengo, por cierto, estoy dándome cuenta, nunca se puede uno confiar, vamos a contenido del curso. Ya, ya vamos a hacer. Casi, ya casi, ya casi. Material de clase. Y sería, hombre, vaya, descargar. Primero, tengan el archivo en el proyecto, por favor. Aquí. Córtenlo y lo ponen en la carpeta. Ah, no tenemos carpeta. Verdad, no tenemos. De hecho, no hemos salvado nada. Ok, es importante la emoción. Todos nos emocionamos, a pesar del tiempo, uno se emociona. Ok. Salvemos todo y lo metemos en la carpeta. Bueno, pero ahorita no. Vamos a hacer esto. File. Importar. Y búsquense en el modelo. Aquí está, modelo hombre, MB. Como es malla, lo reconoce sin problema. De malla a malla. Entonces, import, hombre, MB, import. Ahí aparece, abajito, pero lo podemos hacer grandecito. Igual le podemos asignar un material. Lo podemos suavizar una vez, nada más, porque genera mucho. Y le puedo aplicar un twist. Y lo puedo retorcer, lo puedo hacer bailar. Ahí, ven. No tiene sentido, pero ese modificador es, ya, salva mucho tiempo. ¿Ah? Es un modificador que salva mucho tiempo, porque una persona lo haría brillándolo, luego moviéndolo. Es una opción, por eso lo vemos. Sí, pero es más fácil así. Puede ser. Bueno, entonces, ¿estamos pronto? Creo que la clase sí quedó grabada. Vamos a ver, me despido. Vamos a poner pausa. Vamos a ver, me despido. Te molesto.